Bueno chicos, por fin estamos hoy aquí en el estreno de este vídeo que ya adelantaba la semana pasada y que es súper importante para mí porque, bueno, vamos a hablar en profundidad de lo que ha sido mi primera colaboración como Stick Up Monsters con otra artista que es Chris Alice. Se trata básicamente de la primera vez en que un toy de mi marca no lo he diseñado yo mismo, sino otra artista. Ha sido increíble porque trabajar con alguien de la altura de Chris Alice es algo que yo no hubiera imaginado y que, bueno, cuando se presentó la oportunidad no me queda otra cosa que decir que sí. El vídeo de hoy tiene muchísimo trabajo detrás, así que espero que le deis amor, que ya sabéis, que le deis unos likes, que comentéis y todo eso. Y sobre todo lo que tiene detrás es muchísima ilusión, no solo por parte mía, que siempre tengo muchísima ilusión por todo lo que hago, pero también le han puesto muchísimas ganas tanto Chris Alice, que ya sabéis, él, quien ha diseñado a Curie, como Andrea Calleja, que ha sido su escultora. Y es que hoy os voy a contar todo el proceso desde la idea hasta la figura final que estáis viendo en mis manos, pero no va a ser como siempre. Ya sabéis, siempre que subo un vídeo así, soy yo narrando, ¿no? Os cuento yo todo el proceso desde mi punto de vista, incluso cuando, por ejemplo, cuando hablo del proceso de Andrea Calleja, la escultura 3D, soy yo quien lo narra, a lo mejor con imágenes que ella me proporciona. Pero es que en el caso del vídeo de hoy me van a acompañar ellas y van a ser ellas quienes hablen cada una de su parte, de su implicación en el proyecto. Así que yo creo que va a estar muy guay. Eso sí, el vídeo de hoy va a ser muy interesante y también un poco largo, ¿vale? Así que espero que hayáis comprado algunos snacks, que pilléis unos refrescos, lo que sea, para que simplemente os sentéis a verlo y disfrutéis. Vamos a empezar con lo que sería el esqueleto, ¿no? El desarrollo de un juguete. Y mis guanalocos, aquellos que me vienen siguiendo desde hace tiempo y que han visto ya vídeos de este tipo en mi canal, saben que todo hoy empieza siempre con un concepto, ¿no? Con una idea. Y esa idea, pues siempre hay cosas que influyen en ella, ¿no? Siempre hablamos de la influencia de un artista. Pues desde vivencias, cosas que le influyeron en su niñez y que a día de hoy le siguen gustando y por nostalgia también tienen una influencia en el proyecto. O a lo mejor cosas que al artista le gustan en ese momento concreto, ¿no? De repente te obsesiona algo y dices, guau, me gusta tantísimo en este momento que voy a sacar un toy de ahí, de YOLO, ¿no? De venga, lo hacemos. Puedes venir influenciado por otro tipo de productos que te gusten. Las zapatillas, por ejemplo, por una cultura distinta a la tuya o por la tuya o por una mezcla de cultura. Las influencias pueden ser muchísimas, ¿no? Y yo creo que cuanto más rica sea la influencia, algo más único puede salir. Pero como este toy no lo he diseñado yo, lo mejor es que cierre el pico, le ceda la palabra a Chris Alice y que ella nos cuente cómo ha sido el trabajar en un vinyl toy. Los juguetes siempre han sido una fuente importante de inspiración en mi proceso creativo. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en Chris Alice, el trabajo de artistas como Chiguro Mizuki y Kazuma Su me comenzaron a llamar mucho la atención. Principalmente cuando empecé a buscar referencias y me encontré con muchos productos de los personajes de estos artistas. Chris Alice comenzó en paralelo la relación con mi pareja. En ese tiempo juntos conocimos la tienda de Mandaraki. Aquí vimos por primera vez el mundo de los juguetes de vinilo y vimos todo este proceso de artistas independientes que producían, pintaban y comercializaban sus personajes. Recuerdo que en ese tiempo gravité mucho a artistas femeninas que trabajaban en ese mundo. Con Atsuya, Teresa Chivas, Serinórica y Kaori Ginata me llamaron mucho la atención. Y siempre sentí que era genial cómo podían plasmar parte de su trabajo artístico en una pieza tridimensional. Luego de conseguir mis primeros sofubis, empecé a interesarme en el proceso de cómo trabajaban la pintura, que después aprendí el agrógrafo. Y también le di muchas vueltas a las decisiones que tenían estos artistas al momento de diseñar. Cuál sería el número de piezas que componían las figuras o la cantidad de detalles en los esculpidos de estas. Así también fui desarrollando inclinaciones a ciertos tipos de estilo, como las con bases de glitter, transparente o acabados perlados y metalizados. También ver la capacidad de los artistas de reinterpretar sus personajes simplemente con una nueva paleta de color me impresionó bastante. Esto ya que en mi proceso creativo ha sido un tema importante la elección de colores y cómo componer en base a ellos. Luego por Konatsuya llegamos a ver el trabajo de Max Toy y por Mark conocimos a un artista que se llamaba Javier Jiménez y de un tal Wenaneko. En ese entonces me hizo ruido el nombre ya que la gran parte de los artistas que veía eran de Japón. Esto igual le dio cierta familiaridad y luego de conocer más su trabajo pensé en escribirle y contarle lo mucho que me gustaba Stick of Monsters y sus personajes. Ya hablando con Javier vi que compartíamos mucho este cariño por artistas similares y que en parte el trabajo de ambos tenía muchas raíces en nuestra edad y los elementos culturales que provenían de Japón y que nos pegaron súper fuerte cuando éramos niños de los noventas. El canal que trabajaba Javier también fue de mucha ayuda ya que se sentía mucho más cercano y era genial ir aprendiendo de forma directa junto a él. Después de llevar un buen tiempo escribiéndonos con Javier nos comentó que Mark Nagata tendría un evento de su fui en Los Ángeles que coincidía con nuestro primer viaje de trabajo a Estados Unidos. Ahí pudimos ver de primera cómo era toda esta cultura. Conocer artistas nuevos y tener la suerte de poder llevarnos una pieza única de vuelta con nosotros. Me emocionó mucho ver por primera vez las mesas llenas de juguetes. El ISO que conseguimos esa vez era de vinilo transparente y su relleno mostraba el interior del personaje. Mark lo había trabajado exclusivamente para el evento y se transformó en un momento importante de esa experiencia. Eso también es lo genial. Al final es muy difícil que una figura se parezca a las demás. Hay tantos artistas haciendo cosas interesantes y es cuando uno ya formando su colección que puede hacer el ejercicio de contrastar e irle buscando similitudes al trabajo que ellos entregan. Al final tomamos el valor de contactar a Javier y preguntarle si le interesaba trabajar algo en conjunto. Nos ilusionaba ver si podíamos crear algo interesante que nos representara. Y nos emocionó mucho cuando tuvimos una respuesta positiva de su parte y que estaba súper entusiasmado de ver qué podíamos aportar al imaginario de Stick of Monsters. Para nosotros era importante mostrar los mundos a nuestro alrededor. Desde el vestuario que ocupamos como referencia en mis ilustraciones a las zapatillas que también eran otro cuento aparte. Y que nos traían súper entusiasmados en ese tiempo. Siempre le hemos tomado mucho el peso a las personas que se dedican a crear. Tuvimos la suerte de conocer al diseñador de nuestras zapatillas favoritas justo antes de trabajar con Javier. Y sentimos que el personaje tenía que reflejar nuestra afición a ese tipo de personas con ideas novedosas y diferentes. Que de cierta manera trataban de buscárselas a su manera en estornos súper competitivos. Steven Smith en ese tiempo tomó muchos riesgos en su cargo dentro de Reebok. Y en esa experiencia nos ha ayudado a comprender mejor cómo abordar los procesos del diseño. Los videojuegos eran otro tema que no queríamos dejar de lado. Ahí estuvimos hablando con Javier para ver la posibilidad de hacer algo interesante. Y poder incluir algún easter egg que nos ayudara a mostrar el contexto cronológico en donde nuestro personaje se encontraba. La idea era poder representar la estética de la publicidad, los empaques y todos los intangibles que rodeaban a los videojuegos de nuestra infancia y que en la actualidad se sienten como un recuerdo vivo de esos momentos. Al final fue bastante el tiempo que le dedicamos al proyecto, pero luego de muchas vueltas nos sentíamos súper contentos de lo que habíamos trabajado juntos. Fue genial darle vida al personaje propio y poder situarlo en el mundo de Stick of Monsters. El trabajo de adaptar mi estilo a la escala y estética que Javier ya venía trabajando era un reto que nos tenía algo nerviosos. Y acá el talento de Andrea nos ayudó bastante para pasar de los sketches al formato 3D y ver qué cosas podían o no lograrse en el acabado del producto final. Luego, ver todos los temas más serios con Javier, desde el trabajo con las fábricas y ver cómo avanzaba paso a paso hasta ya enfrentarnos con los primeros prototipos, fue una experiencia increíble y de la cual nos sentimos muy agradecidos y orgullosos. Desde un comienzo tratamos de darnos el tiempo de crear una historia interesante y no simplemente hacer las cosas al azar. Al final la idea era que cada detalle pudiera hablar de la cercanía que tenía Curi con Baby Bonaneco y cómo se creaba esta backstory para un personaje que era el centro del universo que Javier había construido. Pues si ya tenemos el diseño de Curi, ahora viene una parte que a mí personalmente me gusta mucho y me parece súper importante a la hora de crear no solo un toy sino un personaje, que es darle una historia. Para mí, dar historia a cada uno de mis personajes es algo básico, es una tarea indispensable. Y es que aparte de ayudarme a dar una cohesión, digamos, a todo el universo que estoy intentando crear, creo que también marca la diferencia entre que cuando alguien ve un toy de un personaje mío no piense simplemente que es un toy bonito o feo, sino que haya algo más, que sienta que hay vida detrás de ese personaje, que consiga identificarse con su historia o sentir, yo qué sé, alegría, lástima, miedo, pena, cualquier cosa. Es como se le da un poco más de vida a través de la historia. Así, en resumen, es que yo pienso que es muy importante que un toy produzca más emociones, más allá del qué toy más bonito, que produzca algo más. Y aunque yo no diseñé a Curi, desde un principio, Chrysalis y yo la pensamos como un personaje más del universo de Stick and Monster, como alguien que de algún modo iba a estar ahí dentro e iba a interactuar con los personajes de mi universo. Así que le dimos una historia que la enlazaba directamente con uno de mis personajes. Lo que vais a ver ahora son unas ilustraciones que he preparado para contaros mejor la historia de Curi. Curi es una niñita con mucho gusto por la moda urbana y un gran amor hacia los animales. Insectos, ranitas, perros y gatos... Aunque es una niña de ciudad, no pierde la oportunidad de escaparse al campo para estar entre estas criaturas. A veces incluso vuelve a casa con alguna, pero eso nunca acaba bien, porque su madre es de estas personas que piensan que los animales no deben estar en las casas. Sobre todo a los que suele llevar Curi. De camino al colegio, Curi solía encontrarse con un gatito al que alguien había abandonado en una caja. Todas las mañanas pasaba un rato con él y le llevaba comida que cogía del frigorífico a escondidas. Mañana tras mañana, Curi y el gatito acabaron desarrollando un fuerte vínculo de amistad. Pero un día, al volver de clase, su madre la estaba esperando con un enorme enfado. Había descubierto que faltaba comida en la nevera, y encima le habían llamado del colegio para contarle que Curi llegaba tarde todas las mañanas. Ella le explicó que estaba cuidando de un gatito abandonado, pero su madre le prohibió que le alimentase y perdiese el tiempo jugando con él. Curi quedó devastada. Desde ese momento, Curi se vio obligada a pasar de largo al gatito. Él, triste y sintiéndose de nuevo abandonado, no entendía por qué de repente su única amiga le ignoraba. Nuestro pequeño gato creció solo en las calles, enfrentándose a infinidad de criaturas y peligros. Y aunque se hizo muy fuerte, acabó muriendo y en aquel instante, su resentimiento hacia los humanos que le habían abandonado le convirtió en el yokai conocido como Wananeko. Muchos sabéis que a los yokai se les conoce por incordiar a los humanos. Así que, ¿cómo actúa Wananeko? Pues Wananeko transforma su cuerpo en una cesta, y maúlla frente a una puerta. Cuando alguien sale a ver qué sucede, vuelve a tomar su forma de gato yokai y le ataca. Yo me pregunto qué pasaría si al abrirle a alguien la puerta, esa persona resultase ser Curi. ¿Vosotros creéis que le atacaría? Yo dije que me iba a dar traumita, que yo era muy pequeño y le ha hecho mucho de menos. ¿Qué os ha parecido la historia? La verdad que es un poco triste, pero creo que es muy bonita y que está guay que profundice también. No solo que nos traiga un personaje nuevo como es Curi, sino que profundice un poco en el lore de Wananeko, que conozcamos un poquito más de esa etapa en la que el pobre todavía era un gatito abandonado, justo antes de convertirse en yokai. Ya tenemos el diseño de Curi, tenemos la historia de Curi. ¿Qué viene ahora? Pues la escultura. Necesitamos pasar ese diseño a un objeto 3D. Este paso era muy delicado y muy importante porque necesitábamos que en la escultura se reflejasen todos los detalles característicos del personaje que había diseñado Crisalis y que lo definen, digamos. Por ejemplo, las zapatillas eran muy importantes porque son un detalle súper distintivo del personaje y había que hacerlas muy bien. La verdad es que este paso del proyecto fue todo un reto y aunque pasó por varias etapas, el diseño fue cambiando un poquito, al final yo creo que conseguimos una escultura que es 100% Crisalis. Y de nuevo, para hablarnos de esta etapa del proceso, yo me voy a callar, voy a cerrar mi pico porque no me corresponde y nos va a hablar Andrea Calleja, que ha sido la encargada de darle vida al diseño de Crisalis como escultura. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea Calleja y soy la escultura de esta figura. Con este proyecto he aprendido mucho y definitivamente ha sido un gran desafío. Era la primera vez que hacía este tipo de estilo y por ello tuve que buscar muchas referencias de anime, sobre todo estilo cute chibi. Estoy súper contenta por cómo ha quedado y el resultado final es increíble. A pesar de que haya sido un proyecto que se haya alargado bastante, pero al final ha merecido la pena. Antes de este proyecto ya había trabajado con Javier anteriormente en otros proyectos, en otras figuras con él de su estilo, así que ya conocíamos cómo trabajábamos juntos, pero era la primera vez que trabajaba con Crisalis. Al principio cuando me enseñó Javier este proyecto, estaba súper emocionada, era muy diferente, nunca había hecho algo así, a pesar de que no conocía a Crisalis. Entonces al mirar su Instagram vi su estilo y es que me flipa, o sea, soy una fan. Ya podéis ver que tengo aquí algunas de sus ilustraciones. La verdad que ahora después de trabajar en este proyecto tengo pendiente de hacer más esculturas de sus ilustraciones porque es muy inspirador y he aprendido muchísimo con esta figura, así que quiero aprender más y más. La verdad que una de las cosas más increíbles de este proyecto ha sido que todo se ha trabajado remotamente. Los tres no nos habíamos conocido en persona hasta el año pasado que tuvimos la oportunidad de coincidir los tres y la verdad que la conexión fue muy buena. Entonces este toy yo creo que es el reflejo de una colaboración de tres artistas que nos hemos llevado muy bien y ella ha sido una pasada. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito del proceso del programa que te hice que se llama Cibras o Cetabras aquí en España. A ver qué os parece. Espero que os guste la figura. Muchas gracias. Aquí estoy de nuevo para enseñaros un poquillo las diferentes etapas que tuvimos con la figura. Aquí está la primera. Como veis es una pose más... una pose A o T-Pose o pose de T. Bastante simétrica. Y bueno, teníamos la figura separada en bastantes más partes. Lo más divertido que era era porque teníamos a One and Echo al final atrás que al final lo tuvimos que quitar. Pero bueno, esta era la figura inicial. Luego pasamos un poquillo ya a conectar un poquillo mejor la zona de la cabeza con el torso para que no hubiera tanto hueco. Y ya juntamos un poco las piernas para que la factoría no nos separara las piernas en dos partes. Los brazos serían separados. Y bueno, intentamos también cambiar a One and Echo para que pudiera todo ser una pieza. Aquí vemos la segunda versión. Aquí la tercera en la que tristemente quitamos a One and Echo. Y bueno, aquí es donde nos estábamos ya empezando a acercar un poquillo más al diseño final. Los brazos, nuestra idea era que rotaran pero se chocaban contra el torso y había que hacer el diseño bastante diferente. O sea, la silueta iba a ser bastante diferente para poder hacer que los brazos estuvieran articulados y que rotaran bien. Entonces, en esta versión lo intentamos y en esta siguiente ya decidimos que los brazos no iban a poder ser articulados porque chocaban bastante. Así que decidimos en dividirlo todo en tres partes. Una, dos y tres. Así la parte de atrás queda igual. Sin One and Echo. Pues bueno, esto sería como las cuatro primeras versiones que tuvimos. Hasta aquí ya podéis ver que tuve que engordar un poquito las piernas. Aquí ya son todo ajustes ya para la factoría porque ya más o menos nos sentíamos a gusto con el diseño final. Bueno, pues este es otro. Estábamos intentando ver opciones para cómo hacer las piernas. Esta opción no nos ha encajado mucho. Entonces decidimos volver atrás y volver a esta. Y aquí esta ya es más... Es mucho más cerca a la figura final. Ya decimos pegar los brazos. El cuerpo también se convirtió en toda una pieza y luego la cabeza en otra. Y ya al final, aquí ya jugamos un poquillo más con las proporciones y aquí incrementamos el tamaño de la cabeza. Y bueno, así es como se ve. Y ahora tengo también una versión pintada. Que bueno, que me imagino que Javier hará muchas más versiones de pintura. Pero bueno, esta es la versión final que estamos todos enamoradísimos de ella. Y una vez que tenemos la escultura 3D, ya sabéis también los que venís siguiendo el canal desde hace tiempo, que tendríamos que sacar una copia en resina con una impresora 3D que actuaría como prototipo. Y esta copia tiene muchísimo curro. O sea, no es sacarla de la impresora y ya está lista. Porque bueno, como muchos sabréis, las impresoras dejan unas marcas de impresión porque imprimen por capas y esas marcas no queremos que se queden para el toy final. Entonces toca una ardua tarea que consiste en lijar la figura, lavarla, volverla a lijar, dar imprimación, lijar y así hasta el infinito. O bueno, por lo menos hasta que veamos que ya la figura ha quedado perfecta y que está lista para mandarla a la fábrica. Bueno, en un principio planteamos producir la figura en Japón. Pero tras enseñarle a la fábrica los diseños y lo que queríamos hacer, nos dijeron que tal y como nosotros lo estábamos planteando, el diseño iba a ser muy difícil, sino imposible que se pudiera producir allí. Bueno, porque al final los moldes y la forma de producción que se hace allí digamos que limitan en cierto modo las formas que se pueden hacer y las formas que no se pueden hacer en un toy. De esto hablaré un poco más en profundidad en otro vídeo porque la verdad queda para un vídeo completo. Pero básicamente nos decían que el mayor problema eran las zapatillas y teníamos que simplificarlas muchísimo. Tras intentar varias veces simplificarla y que siempre nos dijeran que había que simplificarla un poco más porque iba a ser muy difícil sacar la figura del molde así. Y al final casi me mandan al carajo. Me dijeron, Javier, lo sentimos mucho pero te recomendamos que esta figura la produzca en otro sitio, en China o en cualquier otro sitio que por la forma de producir sí se puedan sacar las zapatillas tal cual o con cambios mínimos. Así que tuvimos que poner en una balanza el producir allí o el mantener la esencia del trabajo de Crisalis que al final, bueno, las zapatillas yo creo que para ellas son una influencia muy importante en su trabajo y obviamente decidimos mantener esa esencia y que la figura saliese tal cual la habíamos planteado en un principio. Y bueno, aunque la fábrica japonesa nos sugirió que utilizásemos una fábrica china para el proyecto al final preferimos hacerlo dentro de Europa y sobre todo en España porque la fama y la calidad del juguete español ya os digo, son muy grandes. Y bueno, yo ya había producido una figura que es el Maneki Wananeco con las tripas fuera y la verdad que me sorprendió muchísimo la calidad y estaba seguro de que con Curi iban a hacer un trabajo estupendo. Y es que España es un país con una enormísima tradición juguetera. Incluso yo diría que la historia de los juguetes en España recuerda un poco a la japonesa. La actitud de variados juguetes a cuál más ingenioso a cuál más divertido pueblan su fantasía. Y no faltan algunos actualísimos inspirados en las afañas lunares. De los años 60 a los 90 en España se produjeron una infinidad de juguetes y muchos de ellos eran muñecas precisamente de vinilo blando. En el llamado Valle del Juguete en la costa alicantina se concentraba la mayor parte de esta industria y se produjeron figuras arraudales incluso de licencias tan famosas como máster del universo. Aunque a finales de los 90 se perdió gran parte de la industria juguetera española poco en parte por la introducción de China en el mercado internacional y porque en aquel momento los costes de producción allí eran muy bajos y era difícil competir con ello. Pero bueno a día de hoy sigue habiendo grandes marcas de juguetes españoles como famosas y siguen existiendo algunas fábricas que a día de hoy aún producen figuras de vinilo y sobre todo muñecas de vinilo y la calidad es de verdad increíble la calidad es muy buena lo que estáis viendo ahora mismo es la fábrica sacando del molde las figuras de Curie me lo pasan todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno y una vez que las figuras ya están terminadas y llegan a mi estudio ya sabéis que por norma general lo hacen en blanco porque la parte de mi trabajo que probablemente más me gusta bueno una de ellas es pintar yo cada una de las figuras en el caso del colorway original de Curi fue Chris Alice la encargada de diseñarlo coger los colores, el logo que iba a tener en la sudadera se encargó de todo y yo me encargué como vais a ver de pintarla una por una ¡Suscríbete! 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 y quedan listas en fin, muy buenas locos espero que este vídeo lo hayáis gozado que lo hayáis disfrutado mucho ha sido más largo que los vídeos a los que tengo acostumbrado pero yo creo que ha sido para bien ha sido muy didáctico, muy interesante y espero que os haya gustado la figura diseñada por Chrysalis tanto como a mí bueno, ya está a la venta o si no está ya debe de estar en breve porque la hemos programado para las 5 de la tarde de España hoy mismo y lo que tenemos en venta es el Colorway original tal cual lo diseñó Chrysalis y viene en un set con Baby Guananeco porque ya sabéis lo estrecha que es su amistad también incluye un paper toy de una caja de Dreamcast antigua para que vosotros mismos lo montéis y pongáis ahí a Guananeco abandonado dando pena este vídeo ya va a llegar a su fin pero aprovecho antes de nada para anunciaros que el mes que viene en agosto estaré de viaje en Japón con Chrysalis precisamente vamos a tener una exposición allí de la cual os hablaré un poco más adelante y por supuesto voy a aprovechar para grabar todos los vídeos que pueda para traer un nuevo contenido de calidad al canal y que vosotros estéis contentos y yo más contento de ver a vosotros disfrutar de mis vídeos me encantaría, ya sabéis, que me dejaseis un comentario me comentéis que os ha parecido la colaboración o que me preguntéis cualquier duda sobre el proceso de producción o ya sabéis si no se os ocurre nada pues decir por ejemplo Curi simplemente para que yo sepa que estáis ahí viendo el vídeo que habéis llegado hasta el final y que habéis disfrutado y os espero en el siguiente, chicos adiós